A mi hijo, a mi hijo, a mi madre, a mi madre, como le gustó el sostenido, pero no se veía la realidad que es atumida, hasta el cielo, a mi hija, y va, vamos a reír, brima el baño para todos los otros en esta noche. Vamos a reír, jóvenes. 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 A mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a mi madre, como le gustó el sostenido, ¡Vamos! 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 Tiene dinero, así se lleva el dinero Va por el cendero, es un cafetero Es un cafetero, es un cafetero Ahí va a limpiar el maquillaje Quiero, hasta el cielo Mámanes, mámanes, mámanes Me voy en su sueño Vamos, esto es ilusión A la altura Con un pequeño medio de acción Hay con mi carla y con mi mamá Es un cafetero Mámanes, no tiene dinero Y todos mis secretarios Mámanes, hoy gracias Es un cafetero Mámanes, es un cafetero Mámanes, no tiene dinero Mámanes, es un cafetero Algo dice allá Ahora es el dinero Mámanes, es un cafetero Ahí va a limpiar el maquillaje Y todos mis secretarios Mámanes, no hay pocos Y todos mis secretarios Bueno, pues yo prefiero que vamos al lance, ya que hay unas pequeñas fallezas